La Mojita, que se ha convertido en una nueva nueva versión de la música Vamos a ver este tema señores Esta es la versión del señor Ramón Rojo Sonido de la Chanca Esto es el vídeo que nos dice para los amigos son de rumba Y hoy están aquí en esta gran ocasión Hiciendo sensibilición Vamos a ver este tema que nos dice para ustedes La Mojita y el Teatro 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 La Mojita y el Teatro